Música Buenas tardes, buenas noches amigos coleccionistas espero disfruten este video que ya saben de lo que se va a tratar el bootleg mexicano del santo o de luchador mexicano es un icono con el que todos hemos jugado y un rasgo de identidad dentro de la cultura mexicana y un rasgo de nuestra niñez también se le llama bootlegs a las figuras que no tienen licencia oficial estos suelen ser y crearse en masa esto es en producciones de gran número y por lo general se encuentran en tianguis o pulgas a bajo costo lógicamente suelen ser llamados juguetes piratas o juguetes chafitas en pocas palabras era el que nos compraba nuestros papás para darles batalla durante todo el día aguantaban rasguños, golpes y aunque no los aguantaran no dolía mucho el gasto debido a su ya mencionado bajo costo muchos coleccionistas persiguen el bootleg dado a que son piezas únicas por lo general raras o bizarras que suelen ser hechas con defectos y esto les da más variedad a sus colecciones por eso mismo es más buscada en los coleccionistas para extender su colección la existencia de este tipo de figuras se ha extendido hacia otras partes pero es muy popular en nuestro querido y lindo México en México hay muchas fábricas trabajando día y noche en la manufactura de bootlegs como el típico luchador el santo los primeros muñecos no nacieron de grandes empresas sino que fueron creados por los mismos jugueteros en pequeños negocios esto les da un valor aún más especial en estas fábricas se crearon figuras de plástico duro, baquelita, trapo o plástico soplado el plástico soplado es una técnica que permite crear figuras muy llamativas y de gran tamaño poco peso y a muy bajo costo es por eso que nuestros papás nos lo compraban entre las figuras creadas en la década de los ochentas más extrañas y caras en estos tiempos hechas en México se encuentran el de Munra de plástico soplado el Mazinger Z gigante y el Darth Vader luchador por aquí les estaré dejando varios ejemplos además de una pieza que tiene la cara de villano de Star Wars y el cuerpo del santo como les comento eran un poco bizarras y burdas y con errores en su fabricación como aquí se puede apreciar la pequeña rebaba que recorre su brazo y en su mano pero eso los hacía aún más especiales el creador de todo esto y de la icónica figura de el santo que es una bandera del bootleg mexicano sin lugar a dudas es el escultor Mario González Márquez que creó en madera las figuras clásicas del santo y Blue Demon a partir de estas dos piezas sacó los moldes que pasarían a la historia y serían reconocidos en todas partes del planeta como símbolo de la mexicanidad este trabajo fue iniciado en los años 40 en las creaciones diversas figuras de plástico desde soldados superhéroes como Batman Robin Superman o personajes de la cultura mexicana nacional o internacional como boxeadores jugadores de fútbol artistas atletas entre otros según pude investigar hay un catálogo con más de 400 personajes como Pelé Cantinflas Agustín Lara Miguel Hidalgo y Costilla José María Morelos y Pavón Bruce Lee además de muchas piezas de la lucha libre mexicana e internacional estos muñecos por lo general son comprados por los comerciantes en gran cantidad y en gran volumen y sin pintar para así decorarlos ellos mismos y pintarlos empaquetarlos y venderlos según el precio que más les convenga por esta misma razón es por la que nos encontramos errores en la pintura y pintura que no dura mucho se van descarapelando con el tiempo o con las jugadas lo que les da un valor aún más especial para nosotros y nos trae recuerdos de la niñez y de las batallas que llevan los luchadores que forman parte de nuestra colección la pequeña fábrica de juguetes plásticos victoria reproduce desde 1977 los legendarios luchadores de plástico que hoy todos conocemos como un clásico juguete mexicano el material con el que son reproducidos es polietireno reciclado de cubetas autopartes como manijas o tableros e incluso de otros accesorios todo este plástico es molido hasta quedar reducido a polvo el cual se introduce en una máquina inyectora que será la que dispare esta materia prima hacia los moldes que tienen la forma de los conocidos luchadores esa pose de batalla con los brazos extendidos que todos ya conocemos el polietileno tiene que hervir a 400 grados antes de ser inyectado la máquina hace un ligero sonido parecido al de una olla express y posteriormente abre los moldes y de ellos emanan cuatro figuras esto quiere decir que son hechos de cuatro en cuatro y en gran producción en gran volumen en gran número por lo que esto conllevaba a que nosotros viéramos errores así como este que tiene en su mano que eran pequeñas rebabas que lo hacían aún más feo o más especial para nosotros el proceso de pintado es tan importante como el de la creación de cada pieza ya que una característica de estos juguetes es su colorido son sus colores la figura sigue siendo el luchador con la mano izquierda arriba y la derecha abajo como preparándose para el combate los empaques en los que los adquiríamos no solían decir nada no tenían dirección ni teléfono de donde fueron hechos aquí se comercializaban o se siguen comercializando en empaques de plástico transparente una simple etiqueta en la parte de arriba con nombres bizarros extraños así como también colores llamativos y bueno amigos me despido sin más por el momento esto sería todo por hoy espero te haya agradado este review esta pequeña información que recolecte y disfruta este luchador que nos acompañó en nuestra niñez comenta si tuviste algunos cuantos tuviste recuerdo que también los vendían con el ring vendían aproximadamente 10 figuras con el ring si no mal recuerdo si tú los tuviste solos o los tuviste con el ring coméntame en la bandeja de comentarios y si este video despertó algún recuerdo en ti también me gustaría saberlo sin más por el momento me despido y hasta el próximo video se me ha olvidado decirte suscríbete a mi canal y a mi página de facebook que por aquí la estaré dejando ahora si sin más ni más nos vemos y hasta la próxima más